Lanzado originalmente hace unos 3 años, The Origin, BlindMade ha sido lanzado a plataformas de actual generación con lo que pareciera ser la única finalidad de llegar a otras plataformas, porque sigue siendo el juego mal optimizado y en pocas palabras horrible, que fue desde su lanzamiento original. Pero si nunca jugaste o escuchaste hablar de este título te preguntarás ¿Por qué The Origin, BlindMade es tan malo? Estamos aquí para resolver esa duda. The Origin, BlindMade es un juego de terror que se desarrolla en Paraguay y sus límites con Brasil, cuando un exfuncionario corrupto decide huir de su lugar de origen con la finalidad de no pagar las consecuencias de sus actos. Sin embargo, en el progreso se va atrapado en un lugar que pareciera ubicarse en el limbo entre la tierra y el más allá, al cual se le conoce como El Origen. Es durante nuestra aventura que por medio de coleccionables, mensajes de texto y algunos diálogos, que iremos descubriendo e incluso adivinando lo que el equipo de desarrollo nos quiso contar. Y digo adivinando porque es un juego tan tedioso que la mayor parte del tiempo te la pasarás tratando de averiguar lo que debes hacer. Es una historia mediocre y muy poco original, y la verdad es que lo que la hace más lamentable, puesto que si bien toma una zona donde las leyendas son muy relevantes, siento que desaprovecharon un gran elemento tratando de disfrazarlo con algo tan común como la vida es en Latinoamérica, la corrupción. Nadie quiere encarnar a un corrupto ni mucho menos ayudarlo a escapar. Este es un juego que originalmente se lanzó en 2021 en PC, un año más tarde en consolas y en pleno 2024 llega a PlayStation 5 y Xbox Series S y S. Y uno pensaría que durante todo este tiempo el pequeño equipo de desarrollos habría tomado el tiempo para corregir y mejorar sus aspectos y problemas grandes. Pero déjame decirte que no fue así. En primer lugar, no parece ni un juego de PlayStation 5. El salto gráfico es inexistente y parece simplemente un port de la versión de PlayStation 4 tal vez. Los modelos de personajes son horribles, poco humanos, con movimientos torpes, con animaciones lamentables y con un trabajo de voz que algunas veces destaca, pero que la mayoría es totalmente monótono y aburrido. Los enemigos tienen grandes problemas tanto en su diseño como en su ejecución, con texturas que no cargan, movimientos torpes, inteligencia artificial tonta y además los causantes de bugs en muchas ocasiones. El diseño de jefes es también totalmente olvidable, salvo porque se la pasan correteándote en diversos momentos. El diseño de niveles es lamentable. La banda sonora ni qué decir. Y lo peor, la interfaz de usuario es la cosa más horrenda que he visto en muchos años. Muy mal implementado, cero explicada y ni siquiera puedes cambiarla para poder mejorar tu experiencia al grado que cada que quieras, por ejemplo, recargar tu arma, terminarás abriendo un menú. The Origin Blind Mate es el vivo ejemplo de querer abarcar mucho, pero no tener la capacidad para alcanzar esa ambición. Las mecánicas de juego son súper sencillas y a la vez torpes. Es un juego de disparos en primera persona donde deberás correr a los enemigos porque matarlos es una pérdida de tiempo, de balas y puede provocarte bugs. Durante tu aventura deberás resolver unos acertijos, vagar por zonas, encontrar objetos para poder proseguir en el escenario o cambiarte a otro. Las primeras horas del juego te arrojan una granja donde no te dicen qué hacer ni a dónde ir. Y aunque le subas toda la iluminación al juego, se sigue viendo como una plasta negra y con muy poca visibilidad, pero que te permite que los pop-ups de texturas brillen por su carga tardía. Apuntar es un dolor de cabeza. Incluso con algún enemigo te deja apuntarle, pero no te permite dispararle por respeto. Muchas veces me tocó que encontraba el objeto que me indicaba para proseguir, pero nunca se actualizó el objetivo de la misión y me quedé atorado ahí por horas. Al igual que su aspecto técnico, The Origin Blind Mate es una muestra de que integrar demasiadas mecánicas en un juego no significa que sea interesante o divertido, sobre todo si estas mecánicas no conviven ni funcionan bien. No hay forma de defenderlo, ni recomendarlo. Si no has jugado The Origin Blind Mate o si nunca escuchaste hablar de él, mejor continúa con tu vida feliz.